Mira, quita, quita, mira, la más caña que se le va a dar. ¡Hueva! ¡Tanquilo! Mira. Ya, pero es que ahora tiene mucha fuerza. ¡Ahí! ¡Mírale, mírale! Venga, ahí no se va a empatar. ¿Sí? Ahí está, ahí. ¡Ahí! ¿Alguien se va a ocurrir? ¿O qué es lo que nos explica? ¡Ay, corre! ¡Eso es! ¡Bien, Ibai! ¡Juega, juega! ¡Espierta! ¡Espierta! ¡Tanquilo! 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 ¡Vente a la banda! ¡Vente a la banda! ¡Venga, Gabi! ¡Venga, Gabi! ¡Venga, Gabi! ¡Lleva, Salta! ¡Lleva! ¡Venga, Gabi! ¡Ahí! ¡Ha salido por derecha otra vez! ¡No, pero deliberada por Chiripa! ¡Encima me dice Miserico! ¡Joder, hoy la traes amarrada! ¡Qué raro! ¡Puebla! ¡Digo, es que la quiero mucho! Joder, viene otro con otro perro igual Se estaban enredando con la cuerda Le sueltan para que no se enreden Y el tonto de la madre Lo para Aceder más La perra fue a escapar y le pilló la pata Porque estaba con la dirección girada Él no veía, pero joder Te estoy haciendo yo así, chicos ¿Qué te crees que es por mí? Ya, pero él no ve la perra tampoco Ya, no, no, la compañía de la puerta no la suelta Yo me he dicho a la inseguridad He ido yo rápido Creo que me la he perdido Aquí lo han pinchado en la venda Para meterle al suelo Esta es la parte de la madre ¿Qué le sale? ¿Qué le sale? ¿Qué le sale? Foca Lo han pinchado ¿Qué le sale? ¿Qué le sale? Y esta estoy le contó Detraje Lo ocho De punta recta ¿Qué le sale? Sí Estoش Lo hauzz Lo he 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 ¡Aquí está! José, he pillado por entrada esta semana Pero en lateral, alto Para lo poco que voy, no voy al fondo, ¿sabes? Oye, los niños 15 pavos, tío Siempre, ¿eh? Qué flipe, ¿eh? Puedes ir por 60 pavos ¡Venga, vale! ¡Léxula! ¿Si? ¿Qué? Si, son iguales ¡Buenas gracias! ¡Fuera! ¡No hay nada más! ¡No vamos! Es que así no vas a hacer, tienes que darle vuelta a ella. ¡Sale y botaste a la uracis! ¡Sale y botaste a la uracis! ¡Sale y botaste a la uracis! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Sale, Ibai! ¡Sale! ¡Y ahora voy! ¡Vamos! ¡Más ahí, Ña! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No va! ¡Tranquilo! ¡Marquéis más arriba! ¡Marquéis más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Mios paréntanos! ¿Alguien? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Pásala! ¡Vale de cara! ¡Muy bueno! Muy bueno ¡Bona visión! ¡Tranquilo! Se quita. Segundo palo, segundo palo. Íñigo, íñigo, segundo palo. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Sóte me presta ahí 50 céntimos, un euro. Ya te pagaré. ¡Bueno! ¡Para que veas! ¡Vamos! 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 Venga, chicos, venga, va, va, va. Venga, atento, atento, atento. El hormo y duvillado. Vale. Ya, ya oye, ya oye. Xavi, Xavi, amai que gas anticipa siñue, ¿qué? Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, Elor. Vuelta, mira, ya oye. Vuelta, entra, ya oye, ya oye. Vale, vale. Es un cañito. A mí, fíjate tú, fíjate tú, fíjate tú, fíjate tú. A mí, fíjate tú. Abre, abre allí, joder, abre allí a la banda. No, no. Acaba. No, no, no. Se echó con la mano, rarísimo. A mí, fíjate tú, fíjate tú. A mí, fíjate tú, fíjate tú, fíjate tú. A mí, fíjate tú, fíjate tú. A mí, fíjate tú. A mí, fíjate tú, fíjate tú. A mí, fíjate tú. A mí, fíjate tú. A mí, fíjate tú. A mí, fíjate tú, fíjate tú. Fíjate tú, 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 fíjate tú, fíjate tú.